Ya casi se cumplen dos meses desde que oficialmente Laura Bozzo fue declarada buscada por la justicia. A pesar de todo este tiempo y de los señalamientos, Televisa no ha tomado cartas en el asunto. Lejos de querer deslindarse de esta escandalosa y polémica presentadora, Televisa todavía se da el lujo de promocionarla en sus canales de paga. Desde mediados de agosto, a la conocida señorita Laura la están buscando en más de 190 países, esto por deber. Cerca de 13 millones de pesos mexicanos, únicamente en impuestos, muy pocas o casi ninguna figura del espectáculo. Se ha pronunciado apoyando a Laura Bozzo, sin embargo en Televisa parece que la siguen protegiendo mucho. Por aquí y por allá ha surgido el rumor de que los altos mandos de Televisa dieron la instrucción de que dentro de las instalaciones y fuera de, no se puede decir nada en contra de Laura, ni en sus espacios noticiosos, ni tampoco en sus segmentos de espectáculos. Si bien es cierto que la conocida señorita Laura será inocente hasta que se demuestre lo contrario, de igual manera tampoco se puede decir que Laura es una santa palomita que no ha hecho nada malo. Sean peras o sean manzanas, Laura Bozzo está evitando a toda costa la justicia mexicana. Si no tuviera nada que ocultar, ella no se estaría escondiendo. Aún así a Televisa parece que le importa muy poco tener entre sus filas a una mujer, que literalmente la está buscando el gobierno mexicano. Televisa insiste en seguir transmitiendo sus programas en sus canales de paga. De esta manera, aunque Laura Bozzo se encuentra quién sabe dónde en quién sabe qué parte del planeta, en el canal Unicable se siguen repitiendo los programas, en donde la conductora desaprueba el mal comportamiento de sus invitados, además de ponerse como un ejemplo moral. Se dice que todo esto es porque Televisa tiene un plan, deliberado para proteger a la conocida señorita Laura. A ver, ¿qué pasa si un programa de televisión no tiene suficiente rating? Rápidamente lo cancelarían, ¿no? Esa es la lógica. Si nadie lo ve, entonces ¿para qué lo pasan en televisión? Si esto pasara con el programa de Laura Bozzo, rápidamente lo hubieran quitado. Lejos de eso, cada tarde podemos ver a la conocida señorita Laura apoyando a los pobres y dándose baños de pueblo, mientras que en la realidad ella sigue escondida evitando la justicia mexicana, sin dar una sola explicación. ¿Quién sabe qué oscuros intereses tendrá Televisa por protegerla? Pero lo que queda bastante claro es que la televisora aún la quiere apoyar. Ellos no quieren romper el lazo con Laura para nada. Sea por conveniencia, por prudencia o simple precaución, lo cierto es que la señorita Laura todavía sigue gozando de protección por parte de Televisa. Para demostrarle que ella sigue siendo muy bien vista dentro de las instalaciones de San Ángel, su programa continúa al aire, incluso se dice que ella cuando pase todo esto va a recibir el dinero que ha ganado durante este tiempo por la emisión de su programa. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.